Para nuestro primer video de la nueva serie titulada Hay comida en la casa, hoy vamos a preparar carne de puerco en chile verde. Aquí está la carne de puerco, la lavé, la corté en trozos más pequeños. Tenemos cuatro jitomates y dos jalapeños y un diente de ajo. Los chiles y los tomates los vamos a poner a cocer y la carne de puerco la vamos a poner a freír. Aquí está la carne, le he puesto sal al gusto y ajo en polvo. Vamos a dejar los chiles y tomates un poquito más hasta que estén hirviendo. Si lo quieren más picoso le pueden agregar más jalapeño o unos cuantos chiles de árbol. Los chiles y tomates ya están. En la licuadora ya están los chiles, los tomates y el diente de ajo. Aquí le estoy agregando comino en polvo y orégano. Y también le vamos a agregar una pimienta gorda y un clavo. Le agregué poquita agua y vamos a moler. Así se ve la salsa. Y tiene un aroma tan rico. La carne se está dorando. Le he agregado un poquito más de aceite. Yo uso aceite de maíz. La carne se está dorando bien bonito. Ya le saqué el aceite porque no lo quiero muy grasoso para cuando lo voy a servir. Así se está mirando. Vamos a dejar que siga hirviendo un poco y luego le apago. Así quedó la carne de puerco. Vamos a acompañarlo con un poquito de arroz blanco. Y ya amigos, llegó la hora de probar. A ver qué tal nos quedó la comida. Huele riquísimo. El chile sí quedó un poco picoso. Esos jalapeños de Aldi sí salieron bravos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este primer video de la nueva serie. Y recuerden que McDonald's ni que la retiz nada. Hay comida en la casa.